Una pregunta, sabemos que la gente se te está entregando, todos los temas de Antonio Pedro, son éxitos del ídolo inmortal, ¿por qué Antonio Pedro escoge esos temas para interpretar? Son mis auténticas, son mías, estas canciones, estos temas, yo no los busqué, yo no los busco, yo soy yo, y precisamente porque soy yo. Se espera, pero yo estoy confiado, para lo que se espera y va a llegar muy pronto, confío en mi pueblo, en mi público, es mi abogado, es mi esperanza. Lo increíble, ya llegó. Lo corrobora el público. Así que, muchas palabras, poco entendimiento. El público lo está decidiendo. El público ya decidió. Y Antonio Pedro dice, aquí estoy. Y aquí estoy. En lo increíble. En lo increíble, y yo soy quien soy. Y no se parece a nadie. No se parece. Y no se parece a nadie. Me encuentro en el campo, en el sitio que no se sabe, mis compañeros, son mis para los animales. Si yo no se nota, que un propio hombre como él, o un buen corazón, que el cuerpo dolorará. ¡Sanamacutos! ¡Qué bonita es la palabra! ¡Yo veo que el mar! ¡A un sonrillo le gritaba! ¡Jalí de flor! ¡Ya no me he chido tanto! ¡El coño es marido! ¡Ya no sabe lo espejo! ¡Hace un hombre cordero y el coche de los hijos! ¡El gabián, el latino y el ranchero! ¡Chino, chino, 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 vagino, holgazán y tragón! ¡A veces quisiera ser! ¡Tortugas para correr! ¡Pontañas para viajar! ¡Chamarro para crecer! ¡Patiente para no pelear! ¡Borracho para no! ¡Y bien! ¡Croquia! ¡Pontañas para la conoce! ¡Haz musel ¡Gracias! 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 Mira mi gente que yo no fui A ti te dice que yo no fui Porque así me juro que yo no fui Como me tienes que creer algo Yo te lo juro que yo no fui Yo por favor yo no fui Y al sereno de la esquina Me quisieras el favor Y al sereno de la esquina Mientras que pasa mi amor Mi vida es fiesta, mi vida es fiesta Y al sereno de la esquina Mira mi gente que yo no fui Ya no saben Que ellos cantan La luna ya es el rey de suor Cuantarillo es el que he visto Que te vi por todo el alma Cuando avise tú conmigo Las deseadas de luz de la paz Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Con marea las canciones Así es como vivo yo Y al sereno de la paz Tú que sabes Mi vida es fiesta de las copas un paseo mejor sentida necesitas muchas cosas buen amigo de verdad porque ¿por qué por qué por qué por qué por qué ¡Gracias! 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 ¡Gracias!